La Tropic Band 2023, la formación de la banda esta es actual, por eso le llamamos la Tropic Band 2023. La banda tiene aproximadamente casi tres años, dos años y medio, tres años de inicio. ¿Justo salió de la pandemia? Más o menos, un poquito después de la pandemia ahí, cuando no podíamos salir de la calle. Lo que provoca la pandemia. Obviamente, obviamente. Entonces, bueno, Fabián Cortés, quien es el director y el creador de la banda. Ah, bien. El amo y señor de la banda. Lo tenemos a sacar, lo tenemos a sacar, al locutor, al animador. Aldo, Aldo, viene a ver. Él es el que grita ahí, ¿dónde están las mujeres solteras? Algo así. Él se baja a bailar con los dos. Ah, soy el único guirista, locutor, saltarín. Sí. Y no le den de esta moda porque es de más. Saltarín. Sí, no, porque ahí no vuelvo a levantar. Pero sí, hay que cuidar con la banda. Hay que cuidar con la banda. Sí, y porque somos de acá. Claro, está bueno, ¿no? Así que, como te decía, es 2023 esta formación. Han pasado muchos músicos y cantantes también en estos casi tres años de trayectoria. Hasta que se amó el mejor grupo. Hasta que... Así que puedo dar a ustedes. Bien, besa. Bien ahí. Yo la escuché. ¡Adiós! Yo la escuché varias veces. Yo la escuché varias veces. ¿Y hoy no la baila? Ah, ¿un show? Oh, qué largo. Hoy bailamos todos. Ah, de diez. Ahora quiero hablar con usted, señorita. Eliana, Eliana. Eliana Lescano. Eliana Lescano. ¿De dónde es, edad? Y si está soltera, comprometida. Muchas preguntas. Es que lo que pasa es que el programa se llama A Flor de Pie. A Flor de Pie. Tenemos que ir preguntando. Bueno, soy Eliana Lescano. Sí. Soy la cantante de la Tropic Band. Tengo la historia. Mira. Sí, estoy de novia. Eliana, felicidad. ¿Cómo es llevar un noviazgo con el tema de la banda? Bien. Bien, tranquilo. No hay celo de por medio. No. Ah, está bien. Eso es lo primordial. Yo te juro, yo soy locutor y animador de eventos. Y cada vez que salgo, es un testamento así. ¿Sabes qué? No. No. Sí. Bueno, vamos a cantar. Vamos a bailar hoy en el programa de A Flor de Piel. Vamos a bailar hoy en el programa de A Flor de Piel. A Flor de Piel. A Flor de Piel. A Flor de Piel. Puedo besarte ahora, mi amor, todo me da. Puedo robarte un beso solo con la mañana. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que es algo singular, me sobran las palabras. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que es algo singular, me sobran las palabras. ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que es algo singular, me sobran las palabras. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que es algo singular, me sobran las palabras. Siento que te amo más, que hoy me gustas 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 más. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que hoy me gustas más, que hoy me gustas más. ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que es algo singular, me sobran las palabras. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que es algo singular, me sobran las palabras. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que hoy me gustas más. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que hoy me gustas más, que hoy me gustas más. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que hoy me gustas más, que hoy me gustas más. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que hoy me gustas más, que hoy me gustas más. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que hoy me gustas más, que hoy me gustas más. se repite la misma historia, ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rogar como una noria, vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida, melancolía, vivir así es morir de amor, soy mentira de tus besos, soy tu amiga, pero quiero ser algo más que eso, melancolía gozo mi mumbia ladros big band impresionante, impresionante, soy el vivo de la tropic band, chicos, impresionante, me dieron unas ganas de terminar, no, terminar el domingo, arrancar el lunes con esta banda, olvidate, escuchame, los números de contacto, a cual los podemos contactar, redes sociales, algunas fechas ya que tienen ya cubiertas para después de 24, ya tenemos varias fechas, vamos primero con los números, 381, 3, 35, 84, 63, listo, agenden la tropic band de Tucumán, las redes sociales, en facebook, en la tropic band, y tenemos un canal de youtube también, tropic con k, tropic con c, con c, band con mayúscula, band con mayúscula, ya saben chicos, busquen esta fantástica banda, la están reventando en toda la provincia de Tucumán, Santiago de Pedro, Catamarca, Salta, así que no se olviden, si quieren lo mejor para su fiesta, tropic.